... ... Se venía la final de la categoría 1100 y la definición del campeonato en esta categoría, repasamos cuál era la grilla de partida para la final largaba desde el primer lugar Alejandro Ceballos, segundo lo hacía Sergio Jurado después Sebastián Segovia, Gonzalo Pastores, Fernando Chilingüay, Darío Llevara Eduardo Goiris y Eduardo Massi, recordamos que Eduardo Goiris había roto el radiador pudo solucionarlo al inconveniente, ahí lo vemos a Eduardo Massi tratando de recuperar posiciones frente a Gonzalo Pastores, Eduardo Goiris lo intentaba frente a Fernando Chilingüay de los tres primeros lugares no había habido mayores cambios, se le cruzaba ahí un poquito del auto a Sergio Jurado, Darío Llevara había tenido una buena remontada, ya estaba cuarto y ya prácticamente en lo que tenía que ver con la definición del campeonato iba a estar bastante difícil porque con los resultados de la serie Sergio Jurado le había sacado 20 puntos de diferencia a Darío Llevara que puntaje doble estaba obligado a ganar y que no sume puntos Sergio Jurado para terminar igualando en puntos, así que era bastante difícil pero obviamente Darío Llevara lo iba a intentar, acá lo vemos peleando la posición con Sebastián Segovia, pegadito a la cuerda intentaba la maniobra ahí, se golpeaban los autos, se aplaudían, quedaba complicado Sebastián Segovia, terminaba logrando el sobrepaso Darío Llevara al tercer lugar adelante, Alejandro Ceballos sin mayores problemas, Sergio Jurado haciendo lo suyo tratando de terminar la carrera sin arriesgar, lo vemos pasar a Darío Llevara Eduardo Goiris, Gonzalo Pastore, bandera de Peixcar por el inconveniente justamente que había tenido Sebastián Segovia también había tenido inconvenientes, Eduardo Massi en los primeros metros de competencia, prácticamente en la primera vuelta de la final se relanzaba, adelante Alejandro Ceballos, segundo Sergio Jurado, tercero Darío Llevara cuarto Eduardo Goiris, después Gonzalo Pastore y Fernando Chiliguay hay que decir también que en la serie clasificatoria había sido apercibido tanto Eduardo Goiris, lo veíamos por el golpe justamente con Sebastián Segovia y también había sido apercibido tanto Gonzalo Pastore como también en este caso Fernando Chiliguay, en este caso estos dos últimos por no refletar la velocidad cuando se había bandera de Peixcar, así que tenían que cuidarse en lo que iba a ser en lo que venía siendo la final de la categoría Alejandro Ceballos que aprovechaba para ampliar diferencia Darío Llevara que trataba de buscarlo ahí a Sergio Jurado apurándolo un poquito, se le venía ahí Eduardo Goiris que también podía recuperar algunas posiciones ahí vemos nuevamente Darío Llevara por afuera iba a entrar fuerte en esta nueva variante que habían puesto en el Víctor Hugo Brills iba a intentar todo por afuera en este caso en la siguiente curva le iba a quedar la cuerda e iba a terminar logrando el sobrepaso como lo decíamos, esto no cambiaba en nada en la pelea del campeonato, pero le iba a devolver gentileza Sergio Jurado a Darío Llevara lo que sí cambiaba un poco era el hecho de la pelea por el subcampeonato con este resultado acá golpe fuerte de Darío Llevara sobre Sergio Jurado en la nueva variante veía ahí Eduardo Goiris también que trataba de aprovechar decíamos con este resultado quedando tercero Darío Llevara prácticamente igualaban en puntos con Alejandro Ceballos y ahí ya teníamos que hilar un poquito más fino para ver cómo habían sido las competencias de cada uno para saber finalmente quién se iba a terminar quedando con el subcampeonato de la temporada bastante golpeado ahí el auto de Darío Llevara lo veíamos Alejandro Ceballos ya en otra cosa prácticamente con una diferencia importante sobre Sergio Jurado que ya tenía prácticamente asegurado el título de esta temporada finalmente Alejandro Ceballos iba a terminar quedando con el primer lugar y después con el abandono de Darío Llevara se aseguraba el subcampeonato Sergio Jurado últimos metros de competencia para para el campeón de la temporada se termina quedando con el título cerrando esta última fecha de la copa de oro decíamos título para Sergio Jurado después en la carrera terminaba tercero Gonzalo Pastore después Eduardo Goiris Fernando Chiliguay y Darío Llevara con vueltas menos el campeonato título para campeón Sergio Jurado subcampeón Alejandro Ceballos y el tercer lugar finalmente para Darío Llevara en lo que fue la categoría 1100 y recibiendo las felicitaciones de Eduardo Massi decíamos para Sergio Jurado campeón de la categoría 1100 en esta temporada 2023 2023